¡Aquí está! ¡Aquí está! Y quiere estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Eres el sol con que se alumbra bien sin ti Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el aire que respiro pa' vivir Eres la tierra donde al fin descansaré Y me borracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mate el pensamiento Eres el sol con que se alumbra bien sin ti Eres el agua con que se apaga mi ser Eres el aire que respiro pa' vivir Yo eres la tierra donde al fin descansaré Eres el agua con que se alumbra bien sin ti Yres el agua con que se alumbra bien sin ti